¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por desgracia, ha sufrido heridas muy graves. Está estable, pero le quedan mucho por delante. ¿Quién es usted? Soy yo, Taylor. Ya es hora de despertar. No creo. Centro de Tunic. Última parada. ¿Me escucha? Bienvenido. ¿Taylor? Sí. ¿Sabe qué le está pasando? ¿Estoy soñando? Bueno, digamos que sí. Déjese llevar. Siempre puede despertarse. 12 de diciembre de 2054, 730. Estamos a bordo de un tren de cercanías privado en dirección a la sede de Colesense en Zurich. Nuestro cargamento es el prototipo de la iniciativa de red neuronal. Del acuerdo Winslow, se trata de un software de IA capaz de reescribirse a sí mismo para interactuar con otros sistemas del mundo. Tecnología punta en sus tiempos. Su desarrollo revolucionaría toda clase de aplicaciones militares y civiles. Al menos lo habría hecho si el tren hubiese llegado a su destino. A las 7.31, un grupo terrorista detonó un artefacto explosivo en el tren. Y el incidente retrasó nuestro programa robótico varios años. Debe impedirlo. Esto no es real. Es impo... ¿Qué me está pasando? Ahora mismo? Ahora mismo está en un coma inducido en el preoperatorio de la cirugía. Tiene un nuevo dispositivo de hardware en la cabeza. Se llama Interfaz Neuronal Directa, IND. Yo también tengo una, por eso puedo comunicarme con usted. La IND conecta su mente con su nuevo cuerpo y el amplio mundo de alrededor, permitiéndonos estar conectados. Esto es una simulación en nuestras mentes. Y tiene mucho camino por recorrer. RPG 11.30, 11 de diciembre de 2054. Las fuerzas de seguridad de Zurich reciben un aviso anónimo con la ubicación de un escondite de los terroristas. Por desgracia, no esperaban que el grupo armado contase con artillería pesada. Los pillaron con los pantalones bajados y sufrieron un duro golpe. ¿Consecuencia? El tren estalla. ¿Recuerda a Díaz? Creo que sí. Él le pondrá el día y le enseñará las cosas nuevas que puede hacer. Comunicación. Hay que sincronizarse. Taylor, es un capullo. No ha oído nada. Si quiero hablar con usted, la IND transmite en un canal cerrado. No tengo ni que pensarlo. Pero, que sepa, que si alguna vez piensa llamar a Taylor capullo de verdad, le hará algo mucho peor que esos robots. Bien, veamos si es capaz de hacer esto sin acabar como un colador igual que esos pobres pringados. Vale, prepare la arma y friegue el suelo con esos cabrones. ¡Vamos! 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 Flanco izquierdo. Nunca hay una sola nota. Por arriba, abajo, izquierda, derecha. Caminos distintos. Tienen ventajas distintas. Su IND le ofrece información importante en combate para que analice el campo de batalla. Cambia el modo táctico. Aquí vienen. Voy a atacar. Es como abrir los ojos por primera vez, ¿verdad? Bien, demorado. Nada más. Ganada. ¡Granada, enemigo! ¡Gracias por la lanzación! ¡Están los demás! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 la munición siempre que vea una caja. No se quede sin balas en mitad del combate. Blancos en el segundo piso. Si quiere un poco de creatividad, use el secuestro remoto en esas torretas. Bien, ahora contrólela si acabe con ellos. Use el entorno. Dispare a los contenedores. Esos imbéciles pensaban que sus torretas los protegerían. ¡Fuego! ¡Ap여! ¡Que te hagan! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora qué? Bueno, ahora va a manipular esa consola. En cuanto se conecte podrá extraer y procesar la información en un parpadeo. Vale. Tenían un contacto dentro. De Colesens. Les dio toda la información necesaria para burlar la seguridad del tren. El asalto fallido hizo que las FSZ descubrieran esa información en seis horas. ¿Consecuencia? El tren estalla. Solo ha tardado seis minutos. Habrían sido cinco. Si no se hubiese sobresaltado al ver a esos robots. ¿Y ahora qué? Ahora busquemos a ese cabrón. El topo recibió el chivatazo de los terroristas y los estaba esperando Contaba con robots de asalto pesados Una vez más, sorprendieron a las fuerzas de seguridad de Zurich Consecuencia, el tren estalla Se ha largado Se ha escapado ¿Recuerda a la especialista, Sarah Hall? Será su guía en la siguiente fase, confía en ella Siga sus instrucciones, la entre en ello Es experta en inteligencia, ya lo era cuando eso significaba algo Antes de la IND, había que leer libros Taylor me hizo leer muchos en la cadena Hay conocimientos que merece la pena aprender Pero eso lleva tiempo Y no siempre disponemos de él Bien recluta Desde ahora la simulación ya no está basada en hechos reales Eso no significa que sea menos real Use su imaginación Envío su posición a la interfaz Venga, sigan el rastro Atención, enemigos en el segundo piso Cuidado en disparar Los tíos no son blancos Lo tengo en mi visual Está pirateando los talón de las FSZ ¿Qué dice de eso? Está corriendo No delante de un ordenador Solo puede controlarlo Si también tiene IND Muy inteligente recluta Lo admito Ese cabrón sigue avanzando Use el cartel para cruzar sobre el tren magnético Se dirige al casco antiguo ¡Vamos! Bien Activo una nueva ciberaptitud Parálisis sistémica Van comido Sus ciberaptitudes tardan un poco en recargarse Preste atención a su interfaz Acabe con ellos Esto es pan comido No la pierda Recluta Empieza a caerme bien Cójalo, recluta Es su oportunidad ¡A por él! No ha ido muy bien, ¿eh? Creo que al sospechoso le quedan unos 15 segundos antes de que salude a la muerte No puede permitirlo Antes necesitamos la información Creo que no está en condiciones de hablar No es necesario que hable Tiene IND Ocultas bajo capas de protocolos de seguridad La IND de un sujeto grava imágenes de sus experiencias pasadas En extremas circunstancias Es posible extraer esa información por la fuerza Podrá buscar con detalle En sus recuerdos y pensamientos Incluso en su subconsciente Podría averiguar todo sobre el plan de los terroristas Y ahora es cuando creo que dice pero Así es El proceso es tremendamente traumático para el sujeto Y la interferencia con el subconsciente provoca su muerte cerebral La muerte Créame Es una mala forma de morir Bueno, usted misma ha dicho que es hombre muerto Además, es un puto terrorista Hace unos minutos no sabía nada ¿Qué sabe ahora? Sé dónde están Usen los antiguos túneles del tren para planear su ataque Lo que ha averiguado con su IND llevo semanas a las FSZ ¿Qué cree que voy a decir ahora? ¿Consecuencia? El tren estalla Es bueno saber que puede tomar decisiones difíciles Es hora de continuar Estamos bajo fuego intenso Y los refuerzos SZ localizaron a los terroristas En esta posición Mejor que no lo hubiesen hecho Sigue aquí, ¿eh? Lástima Aposté 100 pavos con día Hace que la palmaba Muy gracioso el especialista Peter Maretti Le enseñará a comprender que ahora es una auténtica máquina de combate Recuerde Aún nos falta la última pieza del rompecabezas Cómo subieron los explosivos al tren Que quede claro Cuando esto acabe Me debe 100 pavos Volvamos al tajo Como sabe Una de las ventajas de pertenecer a los Black Ops es usar armas experimentales En combate querrá usar armas de fuego Pero Con el IND Su mente Es el arma más poderosa Carguémonos algo Bien Puede jugar con una nueva ciberactitud La inmolación Pruébela en estos enemigos Mírelos al ver Sí No está mal Recluta Al igual que con el reto El resto de sistemas centrales tiene que seleccionar su armamento Usa los sistemas para sacar ventaja táctica en cualquier posición He cargado otra ciberactitud en su núcleo Las luciérnagas son un enjambre de nanobots incenciarios Eso es No se quede ahí los candos en la barriga Cambie el cibernúcleo Suéltelas y verá de lo que son capaces Esos putos nanobots son letales ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marchando! ¡No hawhenos nationals! ¡Vamos! ¡Yo los llevo a Cuitaca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí viene! Cuantas más aptitudes tenga, más se divertirá. Pruebe a cambiar de una a otra. ¡Aquí viene! ¡Están usando granadas de humo! Si usa la visión mejorada, podrá ver mejor en la oscuridad o con humo. ¿Qué le parece? Ya no se tiene que preocupar de lo que hace ya en la oscuridad. ¡Tienen robots enemigos aquí en las paredes! ¡Apague la visión mejorada! ¡Experen! La fiesta no ha terminado ¡Vamos! ¡Los robots se están moviendo ese vagón! ¡Acabe con ellos! ¡Voy a cubrirme! ¡Así se callarán! 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 ¡Aquí! 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 Estoy seguro que vea a Dios. No lo dure. ¡Aunce en la planta! ¡Aunce en la planta! ¡Aunce en la planta! ¡Sígase! ¡Aunce en la planta! ¡Sígase! ¡Aunce en la planta! ¡Aunce en la planta! ¡Voy a atacar! ¡Una de la planta! ¡Aunce en la planta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es! ¡No vas a acercar! ¡Eso es! ¡Buena cacería! ¡Manipule esa puerta! ¿Qué es este lugar? Esto... es donde ocurrió todo. Ese ordenador nos aclarará cómo subieron los explosivos a bordo. ¡Interactúe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!